Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, te mostraré exactamente cómo establecer contactos en LinkedIn para conseguir un trabajo. Ve a tu navegador y abre el sitio web de LinkedIn. Asegúrate de iniciar sesión en tu cuenta. Haz clic en iniciar una publicación y escribe algunas palabras para describir de qué quieres hablar. Tienes que añadir el post a tu cuenta de LinkedIn para conectar con los demás. Ve a la pestaña Mis redes en la parte superior del sitio web. Encontrarás diferentes cuentas y organizaciones para conectarte. Puedes seguirlas y conectar con ellas. Ve a la pestaña Inicio y busca cualquier trabajo en la barra de búsqueda. Como ejemplo, he buscado diseñador de moda. Te proporcionará diferentes cuentas. Haga clic en la opción Empresas de la parte superior del sitio web. Encontrará empresas según su búsqueda. Puedes seguir las cuentas o hacer clic para abrir la cuenta y ver los detalles. Ve a la pestaña Inicio y haz un post para la conexión con la sociedad. Haga clic para abrir los detalles de cualquier cuenta. Desplácese hacia abajo y vea todos los detalles sobre la cuenta como servicios, acerca de, y más. Haz clic en el mensaje para revisar el mensaje sobre el trabajo. Desplázate hacia abajo y podrás añadir cualquier comentario al post. Gracias a todos por vernos. Espero que os haya servido de algo. Asegúrate de que te gusta el video y de suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima.